Una botella y tú en el coche Filme de Spy como la Rosé Le pido a Dios que se equivoque En el camino de otro hombre You're my golden girl You're 24K You're my golden girl You're 24K My golden girl My golden girl My golden girl Tú eres my only girl Tú eres my only girl Tú eres my only girl Oh, yeah, yeah What do you mean? Cuando me miras de una manera de nazi Tú eres como un rubí Y yo soy un tigre desde el día en que nazi Y ni me ni me ni me ni me Tiene una cosita que me está elevando el ánimo Yo pensé que estaba completito pero igual y no Salgo pa' la calle y se me nota cuando camino Me love, me love, me love, me que estoy lonely, lonely Tienes lo que hace que me provoque Tú eres mi golden girl, tú eres mi golden girl Me pido a Dios que no se equivoque My golden girl What do you mean? My golden girl Cuando me miras de una manera de nazi You're my golden girl Y yo soy un tigre desde el día en que nazi Y yo soy un tigre desde el día en que nazi Y yo soy un tigre desde el día en que nazi Gracias.